¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que es mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Por eso, ¡qué triste viven los niños en las casas de cartón! ¡Qué alegre viven los perros en casa del explotador! ¡Qué triste! Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón hace años, muchos años, está mordiendo al obrero. ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón! ¡Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón! ¡Gracias por ver! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir Mira que es mucho sufrir, mira que pesa el sufrir Arriba, deja a su mujer preñada Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso ¡Qué triste viven los niños en las casas de cartón! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Qué triste! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! oye la lluvia en los techos de cartón, que lejos pasa una esperanza en las casas de cartón. Oh, 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 oh. ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja a su mujer preñada, abajo está la ciudad que se pierde en su maraña. ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en los techos de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en los techos de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón! ¡Qué alegres viven los perros en la casa del señor explotador! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón!